¿Qué tal amigos? Les saluda José Perales. Walmart de México y Centroamérica empezó a importar la cerveza española Birker Bier. Esta que ven aquí y que es un tipo de cerveza o estilo de cerveza más bien dicho alemán. ¿Y esto por qué lo está haciendo Walmart? Esto con la finalidad de competirle a organización soriana que está haciendo lo mismo con la marca de Bélgica Martens. Que yo ya hablé todo este tema de Martens y para quien quiera profundizar sobre esta cerveza se los dejo la información aquí en los links de abajo. Pero vamos a hablar un poco sobre el origen y la empresa que fabrica la Birker Bier. O Birker vamos a llamarle nada más. Y aquí la empresa que los hace se llaman Font Salem. Están en Valencia, lógicamente en España. Y además también distribuyen refrescos o sodas así como agua embotellada. Esta empresa tiene dos plantas en Valencia además de otra en Lisboa. Y también estaba viendo que tienen pues varias marcas que sobre todo se distribuyen en estos dos países en la península ibérica. Tienen ahí también Sintra, Prima, Freeze, Briso, Del Sol y Contacto Energy que es una marca de bebidas de estas energizantes. Ahora también a lo mejor alguien se va a preguntar ¿Y está rica o no está buena? Yo ya la probé. Les he de decir que tiene un precio muy competitivo al igual que la Martens. Y les diría que sí también tiene un sabor bueno sobre todo pensando en el tema de precio calidad. Yo he visto después que grabé todo lo de Martens. Vi que han tenido mucha demanda sobre todo por el tema que ya sabemos en abril y mayo hubo mucha demanda. Vi que en esos meses mucha gente le dio clic también a mi vídeo de este tema. Y ahora pues está esta de Birker y que también les digo si me pareció también un buen sabor sobre todo pensando precio calidad. Pero ya me dirán ustedes si les gusta más esta española o la otra de Bélgica que es Martens. A ver qué les parece o si quieren que hagamos también una prueba, una cata, un experimento ahí entre las dos. Les dejo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba en bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.